Nosotros en la Facultad de Ingeniería Industrial estamos trabajando para esta expeditación y vamos a presentarles la experiencia que hemos tenido en uno de los aspectos que tiene que ver con Ingeniería Industrial. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver es cómo se ha hecho la alineación del licencio curricular y de las prácticas de enseñanza con dos modelos y de las prácticas que tenemos que ver con Ingeniería Industrial. ¿Qué nos hemos presentado? Nos hemos hecho básicamente dos preguntas. Y esas preguntas las hemos hecho desde los profesores, porque si bien hay unos estándares, es muy importante mirar cómo esos estándares nosotros los traducimos al aula de clases. Si eso no se traduce al aula de clases, al final nosotros tratarán las competencias y los resultados que nosotros necesitamos generadas para los estudiantes. Entonces, una primera pregunta que nos hemos hecho es cómo hacer para alinear el criterio 3, básicamente el criterio 3 es el de EIPER, y ahí están los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, los autos que deberían de la A a la A, decididos con EIPER, pero nosotros también hemos optado por utilizar una buena práctica de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que básicamente consiste en construir, diseñar, implementar y operar en entornos de Ingeniería. Entonces, cómo hacer la alineación entre estas dos cosas y cómo desplegar de manera consistente sus criterios y estas iniciativas en el diseño curricular y en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En la universidad, nosotros tenemos tres componentes esenciales. Aquí estaría AGE, que tenía el marco general, es un modelo de aseguramiento de la calidad educativa, en donde está el qué. Ahí vamos a tener una serie de standards que nos dicen qué hacer para que nosotros tengamos un ingeniero industrial con unas capacidades pertinentes a lo que requiere el país. Y vamos a tener unos cómodos que nosotros nos hemos encontrado en dos pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con CIDAIO y el otro que tiene que ver con el modelo que utiliza la universidad, que es el modelo de aprendizaje activo. Entonces, dentro de EIPER vamos a tener básicamente sus parámetros. Tenemos a los estudiantes, a los objetivos educacionales del programa, a los estudios de arte, el mejoramiento continuo, el currículum, la facultad, las instalaciones y todo el soporte y psicocional. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los criterios 2, 3 y 4, que son los que estamos desarrollando ya en la práctica educativa. Entonces, básicamente, el centro de este proceso, o sea, donde lo llevamos ya al aula de clase, está relacionado con los objetivos educativos, los resultados de los estudiantes, el asesmen, básicamente el asesmen que nosotros hacemos dentro de este proceso, son dos tipos de asesmen. Un asesmen que es formativo, que es el que hacemos en los cursos durante el proceso de desarrollo, pero también hacemos un asesmen subativo. Hemos seleccionado algunas materias o bloques en donde nosotros miramos cómo están esas competencias de los estudiantes en un punto específico. Y de allí, tanto con el asesmen subativo y el asesmen formativo, hacemos una evaluación y hacemos un proceso de mejoramiento continuo. Básicamente, lo que nos tiene que decir es de hacer un proceso de mejoramiento continuo en los estudiantes, en las competencias, pero también de las prácticas que nosotros utilizamos. Tenemos más adelante, pues cuando desarrollemos más el modelo, podríamos encontrar la correlación entre las prácticas que nosotros utilizamos en el aula y los resultados que están alcanzando los estudiantes. Pues tenemos que lo que no se mide no se puede controlar. Y la otra cosa que también estamos siempre estableciendo es que lo que nosotros decimos que vamos a hacer un proceso de mejoramiento, que es lo que nos estamos viendo y nos estamos midiendo y nos estamos implementando en el aula de clase. Entonces, básicamente son distintos los de ellas, básicamente son los 11 AUCUS, pero tienen unos objetivos de aprendizaje, unos objetivos profesional, los AUCUS y al final hacemos un asesmen en el programa. Entonces, estos son los estudiantes en AUCUS, las habilidades que nosotros queremos desarrollar en nuestros ingenieros, que van de algunas habilidades que son de la profesión, en donde está la aplicación de matemáticas, cientos y los estudios de ingeniería, la habilidad para diseñar y producir experimentos, una habilidad que para nosotros es muy importante y hemos considerado como el corte de nuestra carrera, que es una habilidad para dificultar con salario y resolver problemas de ingeniería. Y unas habilidades que ayudan también a que el ingeniero pueda desempeñarse mejor en la sociedad, por ejemplo, la habilidad de comunicación efectiva, la de trabajo en equipo multidisciplinario, la de reconocer la necesidad de aprendizaje durante toda la vida, la de conocimiento contemporáneo, lo que son las habilidades que nosotros estamos desarrollando y básicamente cómo lo hacemos. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hemos definido un perfil de egreso. Ese perfil de egreso, ¿cómo se definió? Se definió con la industria, con los estudiantes y aquí hemos definido un perfil de egreso. Y unas competencias necesarias, que son los estudios en ACOS, que son los que tenemos establecidas a través de ESE y que es lo que nosotros queremos desarrollar a través de ese emprendado de esos cinco años. Nosotros lo que estamos desarrollando son las competencias de esos estudiantes para terminar. Podemos llegar a un perfil de egreso. Pero, después de que los estudiantes salen de ese emprendado, de los tres de los cinco años, nosotros lo que estamos midiendo es si realmente eso que les enseñamos en la academia lo pueden desarrollar en la vida práctica, ya en sus trabajos. Entonces se hace otra medición para realmente mirar si se han cumplido con los objetivos educativos del programa. Nos vemos una medición que va a ser durante el pregrado, pero después de los tres de los cinco años nos vemos otra medición para mirar cómo nosotros estamos dejando a esos estudiantes que tantas competencias han alcanzado y eso al final, en esos dos puntos, nos va a servir para poder hacer mejoramiento con el tiempo. Entonces, el otro pilar que les dije que habíamos implementado es CIDAIA. Entonces, prácticamente es un estado apresado del mejoramiento y la innovación curricular. Es mucho más detallado que EITER y nosotros cómo lo hemos utilizado. Básicamente, nos ha servido para introducir y valorar las competencias en los cursos. Entonces, hemos hecho una interrelación entre los de Sandra de EITER y el de CIDAIA para poder desarrollar sus competencias en los estudios. Entonces, básicamente, EITER, CIDAIA, lo que nos trae es que CIDAIA se enseña a través de consejería y diseñar entre el mercado de edad. Hacemos desarrollo de proyectos con los estudiantes, se enfatiza mucho en el aprendizaje grupal, en crear nuevos productos y sistemas, en el desarrollo y la evaluación de competencias y en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje permanente de los estudiantes. y esto lo hemos unido al modelo de aprendizaje activo de la Universidad de César. Básicamente, el modelo de aprendizaje activo de la Universidad de César va a devolver un momento en el tiempo. El CIO lo tenemos relacionado con los estudios en ambos, con las prácticas educacionales y con las estrategias. Y ya el modelo de aprendizaje activo de la Universidad de César en donde trabaja, con las prácticas educacionales y con las estrategias de aprendizaje que nosotros establecemos en el aula. Entonces, básicamente, aquí dentro de este modelo de aprendizaje activo, nosotros como profesores somos una guía hacia los estudiantes, hacia el logro de objetivos de aprendizaje. Trazamos unos objetivos de aprendizaje y al final nosotros valoramos qué tanto se han cumplido esos objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos de aprendizaje se buscan básicamente con lo que el estudiante aprendió, pero con lo que el estudiante también es capaz de hacer, con lo que el estudiante es capaz de aplicar desde el conocimiento que aprendió. Basándonos básicamente ya en la parte microcurricular, nosotros elegimos los objetivos de aprendizaje y de acuerdo con esos objetivos de aprendizaje, seleccionamos los contenidos de los cursos para el aprendizaje, seleccionamos las estrategias de aprendizaje y la didáctica y al final vamos a clase, enseñamos y evaluamos esos resultados de aprendizaje. Entonces, el modelo que nosotros hemos construido está bajo esos tres pilares. Este, CIDAYO y el modelo de aprendizaje activo de la universidad. Que hemos propuesto para hacer una lineación entre estas tres cosas y poder llegar al aula. Entonces, nosotros hemos construido un perfil de la universidad con unas competencias de salida. Y hemos hecho una planeación en donde hemos definido los objetivos del programa de la carrera de Ingeniería Industrial. Con esos objetivos, entonces, nosotros tenemos una planeación curricular de la carrera. Definimos los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Y a esos objetivos de aprendizaje de los estudiantes, establecemos unos indicadores para poder medir en los resultados. Con base en ESMU, ya entonces, hacemos una planeación mesocotipular, que es una ficha grande de los cursos en donde alineamos lo que nos pide David Ford, CIDAYO, y después ya podemos hacer una planeación del curso, donde definimos las competencias del saber conocer, del saber hacer, las estrategias de aprendizaje de aprendizaje del curso, y hacemos la evaluación del curso. Y ya, con esa planeación, nosotros vamos al desarrollo de los cursos. Hacemos hacer un informativo y sumativo que sería ya el vertical, pero eso se nos vuelve una retroalimentación para poder hacer mejoramientos. Entonces, hacemos un mejoramiento continuo, damos nuestra alimentación y otra vez hacemos una revisión completa desde el perfil de ley de estado, los objetivos del programa, dependiendo, pues, qué mejoramiento tengamos que hacer dentro de ese proceso. Entonces, hicimos un cargo de aplicación en la Facultad de Medida para UNAPCO, que es la habilidad de identificar el formulario de resolver problemas y no medir. Entonces, lo que empezamos fue haciendo una revisión del currículum del programa, y definimos que ese álbum específico lo íbamos a desarrollar a partir de una materia, y seleccionamos la materia. Primero, definimos unos performance sindicatorios, cómo íbamos nosotros a medir que los estudiantes tenían la habilidad de identificar el formulario de resolver problemas de ingeniería. Definimos cuatro, definimos la rúbrica para medir esos performance sindicatorios, desde el nivel principiante hasta un nivel sobresaliente, y definimos en qué cursos nosotros íbamos a desarrollar esa competencia. Entonces, básicamente son unos cursos en donde vamos a desarrollar la competencia, y uno a uno de esos cursos, que es la materia de procesos y procedimientos que los estudiantes venden. En segundo semestre, hicimos todo el desarrollo mesocultural y microcultural, donde empezamos a unir las competencias del DEM, y también con CIO, que conforme ustedes deberían desarrollar los estudiantes, para poder alcanzar la competencia. Finalmente, como conclusiones, lo que nosotros hemos logrado es que las estrategias de estudiantes de aprendizaje deben estar enfocadas en el logro de competencias. Cuando nosotros definimos algo para hacer en el aula de clase, deben estar enfocadas a la competencia que queremos desarrollar. El mejoramiento realmente se da en el curso de clase, y solo así vamos a lograr los resultados, entonces es básico que lo hagamos desde aquí. El ACF nos ha permitido identificar los puntos en donde nosotros necesitamos hacer mejoramiento, y el reto es lo que realmente es que esa alineación curricular se pueda lograr, y que podamos desde el aula impactar los resultados y después tener una retroalimentación para que se pueda hacer una mejora continua. Y la otra cosa que es muy importante, y es el trabajo que se hace con los profesores, la implementación de la mejora continua requiere un cambio cultural de los profesores que están dentro del programa allí. Requiere que nosotros como profesores podamos compartir más, que aprendamos a gestionar el conocimiento, que aprendamos de las prácticas, de las buenas prácticas, y que compartamos esas prácticas también, para que al final podamos influir sobre los resultados de los estudiantes. Básicamente, eso era lo que queríamos presentarles. Gracias. Gracias. Gracias.